A diferencia de la península de Baleares, que están en latitudes templadas, las Canarias se encuentran más al sur en el ámbito subtropical y por eso allí lo que suele reinar es el régimen de vientos alisios, vientos bastante constantes durante buena parte del año, que se refuerzan más en los meses de verano, pero que a veces ese régimen se ve roto y roto por la situación atmosférica. Estos últimos días hemos visto trenes de borrascas por el Atlántico que han dejado muchas lluvias en toda la vertiente atlántica peninsular y eso se ha traducido, como puede verse en esta secuencia, en esta animación de imágenes, en una rotura del alisio en Canarias, se ha desplazado hacia el sur, el anticiclón de las Azores, eso ha impedido que soplaran esos vientos tan constantes allí en el archipiélago y vemos también cómo los alisios lo que han hecho es desplazarse hacia el sur del archipiélago, siguen soplando pero ya no por Canarias, por este cambio en la situación meteorológica.